¿Cómo están los viejos? Bueno, sí que estamos con la banda de los recorditos Samuel, Rafita y JP. Chicos, cuéntame un poquito cómo es ser mexicanos. ¿Cómo disfrutan ustedes la mexicanidad ahora que estamos en este mes patria? Pues fíjate que no tengo el micrófono. Fíjate que es una delicia, la verdad, que somos bendecidos por nacer en un país con tantos colores, tanta cultura, tanta gastronomía, tanta riqueza, la neta, que somos bendecidos. Y como dicen por ahí mucha gente que no es nacida en México, que es de otros países, dicen por ahí porque me lo he topado de videos y todo eso, los mexicanos somos tan chingones que nacemos en donde nos da la gana. Así es de que muchísima gente quisiera ser mexicana nacida acá, pero se consideran mexicanos porque les gusta la cultura, les gusta todo lo que conlleva la palabra México. ¿Qué es lo que más extraña cuando están quizá en una gira en Sudamérica o quizá en otro país que hay mucha gente que no sea anglosajona? Pues fíjate que la verdad la comida, principalmente, creo que todos vamos a concordar con eso. De verdad que he extraído mucho nuestra comida típica, la diversidad que tenemos de gastronomía es impecable. Incluso hasta en Estados Unidos cuando vamos a que nos dicen mexicano, chile, tequila. O sea, viejo, o sea, somos conocidos mundialmente por eso y la verdad que pues es un poquito difícil, ¿no? También cuando vamos a ir a comer ahora sí que el chicken nugget, de que... Ay, el chicken nugget, viejo. Pero pues la verdad que sí he extrañado muchísimo la comida, pero pues ni modo, hay que adaptarnos, ¿no? Hay incluso compañeros que ya se iban alguna que otra comidita ya preparada de aquí, ya para meter la calentada porque la verdad sí se extraña, viejo. O sea, se está pensando ya. Es nostalgia, ¿no? Quizás, Amu. La música, pues el calor de la gente, ese color y ese sabor que da por la gente latina, la gente mexicana, ¿no? Fíjate que me ha pasado en algunas ocasiones que hemos estado fuera de México, ya desde Estados Unidos o en Centroamérica que nos ha tocado llevar nuestra música para allá, bendito Dios. Y se siente, la neta, se me pone la piel chinita cuando escuchas el sinaloense, cuando escuchas alguna canción típica mexicana, ya sea de mariachi, norteño, banda. Se te enchina la piel y realmente te sientes orgulloso de tus raíces, te sientes muy, muy, muy cabrón, la neta, se siente muy bonito. ¿Qué es lo que nos puede faltar en una mesa y en un plato mexicano? Pues yo creo que las salsas, viejo, una agüita fresca. Las tortillitas de maíz. Las tortillitas de maíz. Y para el desempanse, ¿qué será bueno, viejo? Pues ahorita yo ando con un digestivito, pero pues obviamente el tequila, una cervecita, o sea, es que es un conjunto de todo, no puede faltar nada para disfrutar una buena cena y sobre todo también una buena compañía, una buena compañía, unos buenos amigos para estar sacando ya sea chistes, ya sea cosas mexicanas, cosas que nos distinguen. ¿Cómo ustedes, digamos de una manera individual o personal, han disfrutado estas fiestas mexicanas en familia? Quizá alguna tradición especial, una comida especial, ¿cómo han vivido cada uno de ustedes? Pues fíjate que la verdad septiembre está lleno, nosotros ya estamos yendo al gimnasio para comer pozole, gorditas, taquitos, de todo, sin remordimiento. Pues obviamente como lo dice el Rafa, una compañía, van a disfrutar la compañía familiar, en este caso nos toca trabajar, disfrutar a nuestra gente mexicana. Ya teníamos tiempo que no estamos para México, estamos por Jalapa y pues de verdad contentos, aunque la verdad los mexicanos estamos en donde sea, como lo mencionaba Samuel, cuando tocamos en Estados Unidos, en la parte que llevamos la música lavando los recoditos, la gente se entrega y hay mexicanos por donde quiera, viejos, nos sentimos bien arropados. Aunque estamos en otro lado, la gente nos arropa como si estuviéramos en nuestro lindo México y pues contentos por mi parte, creo que será una cenita y disfrutar y apapachar a todos nuestros fans. Sí, lo comparto con JP, lo comparto con JP, la buena compañía, las familias, nos ha tocado ya en muchas ocasiones estar con nuestras familias, en esta ocasión y como muchos otros no nos toca estar con ellas, pero llevamos nuestra música, llevamos una parte de México a donde quiera que nos presentemos, en esta ocasión vamos a estar acá en México, vamos a estar en Jalapa, Veracruz, y bueno, esperemos que la gente nos acompañe, ahí en Jalapa y tanto en Estados Unidos, siempre llevarles un país de México para aquellos paisanos que no pueden, no tienen la manera de venir para acá, para México y llevarles un poquito nuestra cultura. Gracias, Samuel. Fíjate que cuando estábamos murrillo, siempre mis papás nos llevaban a mis hermanas y a mí, nos íbamos al Palacio de Gobierno, a la explanada que está enfrente del Palacio de Gobierno en Culiacán, y siempre llevaban artistas, diferentes artistas invitados, como en esta ocasión nosotros vamos a Jalapa a llevar nuestra música, en Culiacán llevaban pues diferentes artistas, pero a mí lo que más me gustaba eran los juegos pirotécnicos que aventaban ya después de casar el presidente municipal y dice Viva México y todo el rollo, los cohetes era lo que más me gustaba cuando estaba más murrillo, ahorita pues ya lamentablemente, o bueno mejor dicho, afortunadamente nos la pasamos trabajando, llevando ahora la diversión nosotros, ahora nos toca a nosotros pues de una u otra manera entretener al público, que la gente se la pase bonito en estas fechas tan importantes, y bueno, de esa manera también lo disfruto muchísimo, ¿no?, el poder llevar nuestra música a diferentes partes de México, Estados Unidos, Centro y Sudamérica. Y se deben sentir también contentos y orgullosos de ser una agrupación con tradición, una agrupación que ya se ha vuelto pues un clásico de nuestra música mexicana, ¿no? Así es, la verdad que lo mencionamos, ya son 35 años de trayectoria lavando los recoditos, ya como el más nuevo de aquí de esta tercera que estás viendo, pues la verdad estoy contentísimo, me tengo que integrarme en un año que es importante, son 35, es una banda que siempre en ley, como lo dices, claro, es una banda que ya es un hombre, ya pesa, ya es un hombre que ya está, ahora sigue colocado en las listas de popularidad, y pues estamos contentos, nos toca seguir llevando ese estandarte de todos los cantantes, todas las personalidades que han pasado a lo largo de esta agrupación, y contentos de que la gente la verdad nos siga apoyando, ¿no? Una semana ya pasó el millón de vistas y pues la verdad contentos de que la gente siga estando ahí, a pesar de haber tantos subgéneros, tantos nuevos movimientos, que la gente siga y nos siga identificando y nos siga mostrando todo su cariño. Se decía y se llamaba en su momento Música Regional Mexicana, sin embargo la música ya es universal. ¿En qué otros países han disfrutado de su música y a dónde les gustaría ir? Bueno, a mí no me ha tocado ir tan así, tan centro y sudamérica más que Guatemala, pero Samuel comentó que tuvieron la oportunidad de ir allá a... Hemos ido a El Salvador, Nicaragua, Guatemala también, y tenemos una gira también en el año que se hizo la pandemia, tenemos una gira también por Colombia, lamentablemente se dejó venir la pandemia y pues se tuvo que cancelar todo, se propuso todo y hasta ahorita pues siguen habiendo pláticas con gente de allá de Colombia, empresarios colombianos para llevar nuestra música, ojalá que muy pronto podamos también visitar, no sé, también Colombia, Argentina, no sé, Perú, Europa, también, cruzar el charco, llevar nuestra música, para aquel lado también, ¿por qué no? Todo se puede en esta vida. Pues a seguir entregando ese gran talento y esa gran herencia que llevan ustedes con la música y que sigan pues realmente dando a conocer en nuestro género en todas las partes del mundo. Muchísimas gracias. Gracias, chicas.